Hola querido Buenas noches ¿Cómo le va? Rústica ¿Quién sería la persona? ¿Cómo le va mijo? Yo vendría a ser la abuelita del tirulo Y he venido porque mi niño Mi nietito se ha quedado Porque está fresco a la noche ¿Se han dado cuenta el trío? No, no Y en estos días frescos Hay que decirle que se queden en las casas Los nenes Sí Dito que este Un día como el de hoy Le puede lastimar el pechito Tirulo, sos vos ¿Vos te piensas que me me das cuenta que no? ¡Sos vos! No querido Tirulo, no ha podido venir Si yo cuento ¡Hola! ¡Sacate eso! ¡Sacate! ¿Qué haces, loquito? ¿Cuánto te dice cuánto quiero yo? ¿Pero quién va a ser? ¿Pero quién va a ser? ¡Ay, Dios! ¿Vos sabés que, mirá? Hemos cambiado un montón Hemos empezado con los frutos secos Hemos empezado a... ¡Qué lindos los frutos secos, chicos! Si quieren Si quieren que les haga mi cagadero Con un fruto seco Este otro Codió un kilo de frutos secos Le cagó el baño Con un fruto seco ¡Qué lindos! Y si el fruto seco No te hace nada Así el lunes Le comentaba a la gente Que salimos el martes De gira De difusión Y Maurito vino con la teoría De que hay que empezar A comer frutos secos Que es bueno Así le dijeron en el gimnasio Así me dijeron en el gimnasio Capaz que la proporción No haya sido La que teníamos que usar Porque nos comimos una bolsa O sea, te cómete un kilo Así que anduvo Visitando baños Desde Varadero Villa Constitución Rosario San José de la Esquina No le quedó un baño Por un visitante ¿Dónde entro? Se los cago A todos Bueno, eh ¿Qué brasa? ¿Se los cagaste o no se los cagaste? Bueno, ponele que sí Pero no es para que lo comente No, y fue él el que dijo Lo traído el que dijo él O sea, era una cosa que Todo lo más que entre en medio La gente decía Ay, voy El baño es ahí Sí, le hacía El otro Ya vengo Y decía Salía con dos leches A otro lado del baño Ay, Dios Bueno, qué lindo Che Mauro y Pirulo Tuvieron La fortuna De haber quedado En un reality Que pronto va a salir En Argentina Detérense Contalo Si hagan la controla No, no No, no Poder Hay una cosa firmada Tienen que se vaya La puta La verdad Para, para Siéntelo Ay, cállese Ay, no pueden hablar Que somos delincuentes Que le juro Y algo Los treneros De decir Salta el teléfono Señor El teléfono No se puede Oh, qué humor Señor Para, para Tranquilicemos Vamos por partes Claro, todavía no arranca Vamos por partes Todavía no llegamos a esa parte Que esto sería casi al final Son las cosas que me tolen Como locos Escúchame Bueno, tuvieron Tuvieron la satisfacción De ir a participar Sí De un reality Que pronto va a estrenarse En un canal muy importante De la Argentina Sí, sí Bueno A lo cual Obviamente Obviamente no es Ningún descubrimiento Pero vieron En Mauro La habilidad Para hacer la ventriloquía Vieron en vos pirulo No, no, no Vieron en vos pirulo Vieron en ustedes dos Algo muy particular Que todo el mundo ve Que en realidad No, tampoco ve Que descubrió una América Es una cuestión Dijeron Vénganse Porque tienen que hacer Es como digamos El casting Lo habían pasado Ya era Solamente ir A la primera instancia De este real Claro, claro Claro, claro Bueno La cuestión empieza Con que era Un Jueves Un martes 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 Un martes Entonces Teníamos próximo El viernes En Santa Rosa O en Carlos Paz A lo cual Yo directamente Cuando hablamos de esto Digo El viernes va a llegar Mauro Muy sobre la hora Entonces yo me quedo acá Digo La camioneta de Mauro Que se yo A lo cual El viaje Lo organizaron solos Ustedes dos solos A lo cual Dijeron Pucha Por una cuestión De tiempo Por ahí Nos convendría Mejor Ir en vehículo Y ahí ya empieza La cuestión Ahí ya empieza La cuestión Claro Ahí decidimos Nosotros Digo yo Porque nos mandan Los pasajes Yo les dije Chicos Todos los días En avión Y el lunes Un día antes Un día antes Un par de días Antes Le digo yo No, no Pero digo El lunes Porque dice Un día antes De ir al avión O el lunes El lunes El lunes El otro Claro Entonces Cuando yo llego acá Yo lo tenía Y le digo ¿Usted ha ido a un avión? Claro Un vuelo Un vuelo Un pasaje De tierra ¿Usted ha ido a un avión? No sé ¿Qué ha ido a un pasaje? Y yo te veo a un avión El otro Bueno Pero yo le digo Que me den un vuelo Le digo ya Que es mío Claro Yo te lo voy a contar Yo ¿Con qué te lo cuento? Cuéntalo Cuéntalo Cuéntame Entonces Digo Así le trae un vuelo Entonces le dice El chico ¿Qué podría ser La posibilidad De un vuelo? No se puede Está lo Todo Que todavía no Entonces Habla No Porque Sabes que el sábado Tenemos eventos Y bueno Ese es trolento Digo Ustedes chicos ¿Lo hubieran pensado Antes de decir que sí? Oh Pero qué bombo Señor ¿Qué le está? No lo han entendido Bien el sábado ¿Qué le está? No Entonces ¿Qué dijo? No Dice Hay solamente Tasaje Y colectivo Bueno Está bien ¿Cuál era la hora De tasaje? Diez de la mañana Diez de la mañana Ah Qué lindo para viajar De día De día Hermoso Muy lindo viajar En colectivo De día ¿Pero cuál era la diferencia? ¿Qué teníamos? Una coche cama Claro Ah Un coche cama La butaca Era una butaca cama Que se llama Creo que individual Sí El viaje El viaje salía Desde Córdoba Córdoba Claro O sea Ustedes deberían hacer Berrotarán Córdoba Claro Digo yo Nos vamos en el auto Porque le digo a la chica Claro Él le dice Te tenés que Dice Nos vamos en el auto No Ya están los tasajes listas Así que se van a tener De mí en colectivo Chico Oh Digo que si no le va a traer Que me traguen la nasta Y él Cuando me dice No Es un real Y quizás No decirle Que sí Salte que Los tomen entre ojo Y Te saquen cagando Está la causa Es lo mismo Que nos sacaron cagando Y bueno Si yo No iba a ser En el auto Y se va a la puta Que nos salió Y allá ha salido Nos está todo Estuviendo real A las 4 de la mañana Está que había Que estaban los mates Estaban los mates Viste La ansiedad Esa noche Lo tuvo Y se está Está todo Marlino en el viaje Sí La Marlino Ya venía cruzado Digamos que de arranque Ya venía todo cruzado Esa noche Al lado de los 10 Se acostó el mate O el terror El mauro Sí Se ve que los 2 de la mañana Se atoró con algo Lo que empezó Al lado de la ventana Ay mi Dios Dime ese bicho No lo había dejado ¿Viste? Yo en un momento Yo estaba dormiendo al lado Porque viste La ansiedad Lo mató a los 2 Le toco la cama Y digo Ando así Que te estaba solté Estaba el terror Con la tranca Porque no te hace el hueso Que hay Desde esa noche No se durmió Ya venían complicados O sea que ya No venían durmiendo Desde ahí 5 de la mañana Salimos Pues le decimos Nos damos de esta cita Tranquilo Fuimos tomando mate De acá hasta Córdoba Claro Agarraban el coche El auto No el auto El colectivo Colectivo Claro Salimos de acá Tranquilito Tomando mate Tranquilo Llegamos a Córdoba Cuando llegamos a Córdoba Llegamos al colectivo A la terminal Nos sentamos Antes nos entramos A la terminal Todavía era media mañana Le dice A los chicos De la terminal Dice Entramos y salimos Tiene que estar Lo mismo Le dice Claro porque le digo Claro Te dejaban Le digo Me deja Y se vuelve No dice que para lo mismo Así que había que estar Haga nomás Le digo Quédate 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 Y tu situación Yo lo cobraron Siete de la mañana Y lo dejé a todo el otro ¿A qué hora el pasaje? A las 10 Un rato más temprano Lo juego con los dos Ahorita Antes Todas las dudas Tenía 10 Y era tarde La ansiedad No Dice El psicólogo Me está haciendo De 10 Con el test De la ansiedad La vengo manejando De 10 Ocho Pero vaya No está Así La tonina 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 10 y cuarto De la tonina Llegan a tomarse un vuelo Tan se lloraste No Si hubiese ido el 2 de antes Si hubiese ido el 2 de antes Si hubiese ido el 2 de antes Casi que le tiene el 2 de antes A otro pilote El 1 El otro Arrancó todo temprano Llegaron hasta ahí Veníamos más o menos Bien Dentro de todo Veníamos de primera De primera veníamos ¿Colectivo llega horario? Llega el colectivo horario El número de asiento Número 72 72 el número de asiento Buen número Buen número Lindo 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 Aparte digo yo Justo eso era Pascua Claro 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 Bueno Entonces Cuando llega Cuando llega el choce Casi que le abrió la bobina Y si estaba solo Estaba esperando Que llegue el colectivo Le dice el choce Este es el de que Te da que el daño Querido Estaba estar ahí Con la tonina Como diciendo Acá te voy a salir Entonces subí Tienes que doy el daño Le dice Ya se hay Arrancó Ya se le quedó Como que lo prepotió Para subir Claro Ya Antes le entra El sitio de subir Este le dice Que doy el daño Le dice La butaca 72 La butaca 72 Bueno todo esto Me corro yo Porque el señor Me di mi lugar Para poder cargar La maleta Y todo lo demás Sí Entonces dice Señor Las maletas Van allá atrás Sí Le digo yo Así me dijo Bueno le digo Ahí te los doy Listo Las maletas Allá atrás El ratito Viene A 172 Le dice El 72 El número mío Dice Mira querido Hoy día Como está justo El fin de cenar Largo Vos tenías Butaca Individual De cercana Pero Hay mucha gente Así que te lo cambiando La tuya De la 57 Yo me quedé Mirándole Dime yo Ay caramba La butaca De la 57 Acá Al lado de la puerta Al lado De la puerta Y abajo Del aire acondicionado O sea que Digamos Que La La De que había mucha gente Me lo cambiaron No sé por qué Y el telotudo Hasta decir nada Si vos viste Cómo me atendió Yo no tenía que decir La butaca A mí De la 72 Yo lo teleo Hasta el récord Y lo teleo Y bueno Estabas ahí pirulo Yo no sabía hablar Si estaba ahí con él Pero viste Que si no está Él adentro Mira yo no sabía hablar Yo no voy a decir No voy a decir nada Viste Cuando vos decís Si es lo mismo Digo En ese momento Que dije yo Si es lo mismo Está muy bien No era Ahí quiere decir Que estaba haciendo Defecto Lo del psicólogo En ese Hasta ese momento Veníamos todos de 10 Perfecto Cambiamos la butaca Subimos No bajamos Claro si la butaca Estaba abajo Bueno bueno Pero subimos Y me imagino Me imagino Que en eso Trayecto directo A Buenos Aires Si Directo hasta ahí Hasta Coso Hasta Monte Cristo Salimos de Córdoba Al rato Hicimos 20 kilómetros Primer parado Monte Cristo Hicimos 20 kilómetros Ay señor En ese momento Digo yo Qué viaje Que me espera La madre Que lo sabio Se baja el kilo El chofer Y dice Monte Cristo Le digo yo Tío Tío Rece sale Y me dio Que ir a montar En tu hogar Vení El chofer Como diciendo Te pudo llegar Mala mía Mala mía Así que claro Ya me he frenado Diga Barranca Bastante Bastante frenado Porque digo yo Bueno Será acá Porque recién salimos Que se yo Agarro duelo Y taro En esa ruta No hay de taro En cada uno De los duelos En un cativo En todos lados Tarada En todos lados Tío Tugio Tío Tugio Tiene 200 Duitas Te produjo En un momento Lo miro Este Ya se había tratado Tenía El aire Lo estaba congelando A los dos Claro El aire Te daba de lleno El aire De lleno Me daba Acá Acá Entonces ¿Qué pasó? ¿Dónde tenía La bufanda? En la valija En la bobina Y entro Cachite Al rato Y le decía No Lo mal es Que me voy A donde están Los choferes Y le digo Al chofer Le digo Escúchame ¿Se podrá bajar Un poquito El aire? ¿Qué te dijo? Sí Ahí te lo bajo Lo terminó subiendo Dos puntos más Al aire acondicionado Que hacían De que hacían Hace un rato Y empezamos A pasar Trío La madre Desde que salimos De Córdoba En cada uno De los pueblos Se bajaban Con el tidero Ahí Y este otro Le decía No se puede bajar No se puede bajar Hijo Con eso Con eso Y bueno Lo mejor era Fin de semana largo Muchos que no quieren Trabajar tan bien Y se daba Esta situación Así que La situación Se iba complicando Momento a momento Día y cuarto De la mañana Salen Salimos de Córdoba Sí ¿Se ha invitado Al lado a alguien? Cuando estábamos Yo creo que fue En uno de esos lugares Chiquitos así Que había 250 kilómetros En la butaca Número 58 Dieron a una señora Con un dedé Con un dedito chiquito Y nosotros dos Decíamos Hay que no sea acá Hay que no sea acá Hay que no sea acá Miró a la señora Y cuando dice así En el tacillo Le dice al teatro Señor Acá me toca Le daba acá ¡Oh my God! Al lado nuestro ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿De qué edad el dedito? Y ahora te digo Un añito Como mucho No en eso Claro No en eso Lloró desde el tío Tú Y hasta bueno ¿Sabes? Ay Dios santo Le digo Esa criatura No se va a callar nunca La madre del otario Ay Dios Ay Digo yo Que se duenda Que se duenda Que se duenda No se dormía No se dormía Le digo Le daba la teta No es que yo Se le quería De la señora Pero sí que Si me se durmiara Nunca Le dio la teta A los tres minutos Arranco llorado de vuelta Ay Le digo Dale la otra Querido Otro favor hace algo ¿Uno pelas hace algo? No Querido Si yo no tengo nada Lo más lindo Cuando el nene Se despertaba Dos segundos Que deja de llorar Lo miraba Y este otro falso Le decía Mi vida Es chiquito Y torrento decía Crio Y la madre Que te retare Hasta que no te salía Ahorrar ¿Sabes? Que en un momento Yo digo Estas ciudades Con tones De ladrones Que tiene Yo normalmente Le digo Y ellos Viajaron Hasta Buenos Aires ¿Vaya viajaron al lado? ¿O bajaron a algún lavaje? Sí En Tila 15 kilómetros Antes de la catiza Ay Dios santo Ay Dios santo Qué viaje de placer ¿Qué viaje de placer que tuve? No A todo esto A todo esto Digamos ellos viajaron Con ustedes al lado Sí Y el aire Bastante pulenta Tapadito Y llegaban Llegaron allá Buenos Aires ¿A qué hora? Como las nueve de la noche Llegamos Ah Nueve y cuarto Sí Por ahí nueve y cuarto Y nos dijeron Nueve y cuarto Nueve y media Se va a estar esperando Un auto Sí Un auto Que dada Si te viene a buscar Al servicio de Clac 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 ¿Qué sé yo? Once horas de viaje Tuvieron Once horas Para mi madre Que no tenían Así que fue largo Así que llegaron Desde el día de la mañana Casi doce horas Casi doce horas En un momento Que hicimos Toma mate Entre todos Ese kilómetro Que veríamos haciendo Como todos Nosotros hicimos Toma mate Viene uno De los guardas Guardia Guardia Casi Qué mierda No El guarda El colectivo Los niños Le dice ¿Qué cámara para? No se puede Toma mate A mí El colectivo ¿Qué pasa? Ustedes Buscan Y prepara el mate ¿Cómo le hace? Yo quería Toma unos mates Porque tenía Tenían los años Al lado El nene Todo un quilombo Entonces cuando empezamos Toma mate Que yo busco Ese mate Tras el otro Y ella hace No se puede Toma ¿Qué? Le dice ¿Qué? ¿Qué? No se puede Toma mate Querido La madre Que el otario Pero tampoco Estamos haciendo Tanto daño No se puede Toma mate En el colectivo ¿Listo? Guarda el mate Guarda el dominar Este tal Decía que se iba a encender Tendido en llana La madre Que el otario En el colectivo Tampoco hubo Tampoco hubo No hubo No hubo Los esperaban De terminar Sí A las nueve y media A las nueve y media A las nueve y cuartos A las nueve y veinte Llegamos nosotros Y a las nueve y media Tenía que estar Un auto buscándonos Once en el cuartos Llegó ¿Por qué eres paisano este? Te ha ido Dentro de la terminal De Buenos Aires Candidata Estaba a un lado Y hasta el otro Venía Y dice No Le llamó A otro teléfono A una señora Sí Dice Yo te lo mando ¿Y a dónde lo mando? A la teletendina de Córdoba Toma la teletendina de Córdoba De Córdoba capital Nunca llegó Bócalo el otro ¿Y a qué hora? ¿Tuvieron una hora y media Esperando ahí? Una hora pasada Digo yo ¿Hasta qué hora Hay que estén acá? Este otro De la sierra Calcula yo Igual Recago en las patas Dice que ahí A la gente Durante el terminal En la calle Acá los van a cagar Choreando ¿Saben qué lo vas a hacer? Los van a terminar Los van a cagar Yo digo Acá se fue el obrero Se le perdieron la libertad Claro Claro Terrio lindito Estaba bien Y dije yo Me dan orden El nido de chancho Digo yo Sí Y llega Bueno llega 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 Cuando llega Buscarnos así Claro Nos viene y busca el tipo Y nos vamos Al hotel Al hotel Al que Llegamos al hotel Dice Chico ¿Ustedes vienen? Sí Vengo de tal Para tal cosa Tal la otra Sí ¿Qué le dicen La comida Ah Teníamos la comida Ah Muy bien Sí Los dos No la comen Pizza ¿Qué le digo? ¿No te ves Esta cosa? No Pizza Tienen Ay Qué humor Señor Haciendo con Todo esto Los dieron Un coso De pizza Esto Para ustedes Si lo quieren Cuando lo come Igual que los chanchos Claro Pero Maurito Maurito Le esquivás Las harinas Vos le esquivás Un poco Bueno Yo digo Comamos pizza Es lo mismo A mí no nos cambian Nada Entonces dice ¿Cuál es la habitación? 315 315 Fimo Torendo la tarjeta Adriendo la puerta Hola Ay ¿Qué tal eso? Había un tipo adentro ¿Cómo que había un tipo adentro? Compartida La pieza No Una pieza Compartida El tipo No tenía ni idea Que nosotros Ibamos a entrar ahí Nosotros no salió Porque había un tipo adentro Estaba el otro En calzón Sigo y adentro Que no entendía nada Si no lo conocía No le había Una torsión Amigo No le habían avisado No le habían avisado Nadie nos dijo nada A nosotros Claro No sabíamos nada Nosotros Qué lindo Es como llegar a un camping Está muy bueno Conocés gente de otro lado Es mentira Es que no sea mentira Te lo juro Todo el día Y lo dije Que fue así Esto es real Es lo que nos pasó Entonces bueno Así que el vago El vago de Córdoba Muy buena onda Iba al castigo O sea Iba al programa también Sí También También íbamos juntos Así que bueno Es como lo que Nos pusimos a hablar Y no nos quedó otro Porque digo yo Y este quién es Y vos quién sos Y dónde vení Claro Y estos Si no los conocían Ni él Ni yo A él Claro Claro Así que Entablaron Una charla Entablamos Una charla Nos pusimos A charlar Ahí con el vago Es como que No nos hicimos amigos Pero sí Nos conocimos un poco De dónde veníamos Pensaron en ese momento Pensaron en ese momento Este programa Que te acordás Que hacía Tinelli Que era el tío Y yo en un momento Tensado Y digo yo Ay que soy una joda ¿Cuándo lo dicen? ¿Cuándo lo dicen? ¿Cuándo lo dicen? ¿Cuándo lo dicen? Llegan ahí Llegan ahí Y al otro día A la mañana Tenían que presentarse Al programa Mañana nos entran Nos desayunamos Y al programa Lo primero que hacemos Nos sentamos arriba En el tráfico Con los chicos Claro Nos sentamos ahí En el camionete Con los chicos ¿Qué es lo que quiso hacer? Ella sacó una foto Dice Tiene el recuerdo Cuando dice así Con las fotos De estar del chofer ¿No? De estar del chofer Haciendo la foto así Salió el otro Y lo sepultó Contra el suerto de atrás Casi lo reventó Ay querido Discutarle Discutarle Dice No te estás Revolgando Completo Para, para, para Él se pone Sacó la foto Y el chofer Lo tumba Claro Porque salió En Buenos Aires Si salen al palo Bueno Entonces yo me pongo Haciendo la foto Y el vago salió Y cuando salió Oye No se todo A la red De ningún lado Se cago en gol Se cago en el otro Y yo Yo voy a contar Antes En el teléfono En el teléfono No, no, no En el teléfono Todo riego Ay que golpazo Que se pegó Chico Ya arrancamos Ya arrancamos la mañana Amigo cruzado Digo yo Hasta me arrancamos Llegamos Llegamos ayer El programa Sí Hasta le entramos Quiero que hicieron Wow Que lindo Mira TNC Oh Paramount Oh que lindo Agarró el teléfono El tuyo Así los otros Así viene uno Le dice Che 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 ¿Qué haces señor? Joder Yo ni te voy a hacer Una foto No se puede señor Viste que este teléfono Se cohibe enseguida Y nomás se apichona Se apichona Y nomás dice ¿Qué hace señor? Le dice Tengo que hacer Una fotito Señor Ya te la tienes Claro porque Además Todavía lo hay Claro porque Además la foto Vos la podés sacar Para de guardar Te la recuerdo Y la subí después Cuando vas al programa O después O no la subí No se puede Ay No le dio tiempo Tampoco Ahí no reaccionó Para contestarle señor No No Pero si vos sabes Cómo soy yo Claro No se cagote O sea yo Visto a la gente A tener entrado Bueno de ahí Fueron entrando Los guiardaron ahí Que se yo Los teléfonos Que dijo Chicos Cuando les da Mi nombre Cla, cla, cla Hoy día están acá Para hacerse presente A este Cosa Que se ya Cero Cero Teléfonos No Queremos Que saquen Los teléfonos Le digo yo Acá estamos En la mismísima Cárcel ¿Vos estabas Pirulo O no estabas ahí? Sí, sí Estamos juntos Claro Ahí estamos Los dos juntos Y no se te dio Por decir Señor Confía en mí ¿Qué le dije yo? Le digo Tener una fotito Tener un recuerdo No Bueno Está bien Está bien Está bien Tener un recuerdo Maravilla Maravilla Claro Y los veías A todos Los chicos Participantes Hacían esto Hacían así Como siempre Tener un recuerdo Y claro No quería tener un recuerdo Y calcula Si va a usar Si va a usar Otra hora Cága Cómo Cómo Hacía Cuál Se sacaban Diez fotos Juntos Había otro Que saca El teléfono De acá Del bolso Y así Se fijan El guarda de espalda El guarda de espalda Estaba atrás Entonces Hacía esto Ustedes ya Con el reto No atinaron A sacarlo mal Saca Si nos ha gotado A estar dentro En un momento En un momento Yo digo Cómo me voy a ir Acá sin una foto Claro Es la máxima Claro Entonces dice Lo que dice Pirulo Claro O sea como así Yo estoy en un momento Le digo a uno de los chicos Anda, anda Entreténelo Te ha sido muy choro Anda, entreténelo Se fue la otra Habla con la seguridad Y lo hace Esto se manda Las cargas Todas Las tienen adentro Se manda Tú deje la tarde Mi amigo Mi amigo Carita El amigo Carita De Telefema Me acuerdo El nombre Carita Fiel seguidor De Pirulo Carita Un genio Un genio Un genio Total Y luego me dice Tranquilo Tranquilícese Mi hermano No pasa nada Y ahí está Le va a romper Sí Le va a romper El lodo Le va a romper El treceto De adelante Le va a romper Y la tía Cajero Para, para, para Todo esto ¿A qué hora llegaron Al, a qué hora llegan Al canal? ¿A qué hora los llevan Y llegan al canal? ¿Y a las nueve y media? Sí, más o menos Nueve y media Hemos estado en el canal ¿Y tuvieron que esperar Hasta entrar? No, llegamos y entran No, no, no Pero entran Se entró yo más Pero para entrar Al programa A las nueve y media A las nueve y media Tarde Debe decir que no esperamos Mucho, tanto No, no No, hace un ratito Tico Ya está ¿Qué? ¿Se quiere maquillar? No, la maquilla ¿Qué? Uno se maquilla ¿A dónde lo que se está Y nada Y nosotros miramos Yo lo miramos A día de todo ¿Siete horas Siete horas de espera? Sí Sí Yo ya un momento No aguantado nada Digo Ay, loco Que esto se te Que esto se te Que esto se te ¿Y se te han ido? Patinito Gracias por venir Gracias por estar Andala, dátelo ¿Cómo estaban en esta prega? Estaban confiados No, estaban más cagos Que tal el gallinero Estela, todo esto Digo yo, tranquilizante Estaba cagado Yo también todo lo que había pasado No era fácil Volver a... Yo cuando salen Cuando salen de ahí Digo ¿Y este resultado? ¿Para esto? A ver ¿Estás en Andrés Río, sueño Todo para esto? Sin contar mucho Sin contar mucho Pues no sé Hasta qué No, no se puede No, no se puede Claro, no sé Hasta qué pueden contar Pero entran, por ejemplo Entran Estaba el jurado ¿Cómo el jurado? Son estos No se puede decir nada Basta A ver Ustedes me van a decir Solamente Con cuatro ruidos Me van a decir ¿Cómo le fue? Corté Corté Entran Corté no lee No creo que hay Lo que hay ¿Eh? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Tu cara? ¿Esta es tu cara? Yo no voy a contar nada, te loco ¿Si lo pudiste decir o no? No, si me cortas el micro Están haciendo un tanto duro 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 Claro, te cortaron ahí nomás ¿Qué se les cruzó en ese momento? Cuando escuchas Tenía una bomba, eran los bajos de los cuatro ¿A dónde se te cruzó? Y tal Claro Porque a ver Estoy tratando de Ponerme la piel de ustedes, ¿no? Uno va, uno va, si bien A ver, no es que la mayoría De los que van a un reality No te voy a decir el 100% Pero el 90% Va a que lo conozcan Es difundir lo que hacen Sí, sí, sí Era potenciar un poco más Porque en realidad uno ya Gracias a Dios está trabajando Gracias a Dios la gente Lo sigue, lo conoce Pero dijimos Qué buena alternativa Qué buena En el momento de la cruz La primera ¿Qué pensaron? Sí En ese momento Viste que vos venís Que encima tenés que estar Como actuando ahí El momento de la cruz La primera Ah, el primero Sí Yo en el día Digo Tengo toda la bola Ay Sontan los toques Como enciendos Sí, sí, sí Ya está Ya está Con todo lo que pasamos en el viaje No vale la pena Sí Sí Yo y yo Sí Sí Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Bueno, eso ¿Cuánto duró ese momento? Para nosotros fueron 6 horas Sí O 7 A tarde de todo el viaje Y todo lo que te haces Digo, esto es una eternidad Que te hagan iris rápido Que se atalle la luz Y que se corte todo Digo, carita corta todo Carita Claro Claro Fue como una eternidad Claro Sí, no, no Digo, esto no es lo mío, chico Esto no es lo mío O sea, si teje, mejor que deje Me voy a la boca ¡Ay, Dios! Salen ya No, sí Que te lo dores muy bien Sí, sí No, no, te lo jen Alza como billete 3-3 El hijo de ti Claro Defende Te voy a la boca Defende Canta cuando digan Que si alguien lo llama a tafeta Lo va a ser el hijo del muñeco Que alojo El hijo de ti Se quedan enojados El muñeco Si tiene vida Tiene vida Tiene vida Así que Digamos Vamos andando enfrente a mí Vamos andando enfrente a mí Que te digan Hay un contrato Acá 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 Teniendo una misera y valotante No, yo digo Bueno Me imagino el post Me imagino el post de eso Porque Uno guarda una expectativa Si bien No iba a ganar nada No, no, no Pero salir de ahí Después de ese momento ¿Cómo fue salir de ahí? Así es Yo le decía loco, loquito No te hace nada Yo estoy tratando con la cara Que se notiza A ver ¿Cómo salieron caminando? Así es, así es Y del otro lado ¿Cómo le fue chicos? ¿Cómo le fue? Yo le diría así ¿Cómo el ojete? ¿Cómo el ojete? Ahí todo Bueno chicos No pasa nada 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 La vena Así inflada Claro La vena La vena como canelo Che Piro ¿Y esto cuándo lo podemos ver? No sé Yo ojalá que no lo pasen nunca más Ojalá que no lo pasen nunca que se enojen conmigo No sé No sé No sé Pero que en un momento Normalmente le digo yo Oh, la cruciera de una cruz Ah, la boté Julián, ¿te querés ver? ¿Qué? 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 Le pusieron la voz ¿Qué? 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 Imagínate, Pirulo Que si sale ese programa Si sale Va a haber casi 4.000 personas defendiéndose Mirá Mirá lo que te digo ¿No tienes que cocinar? ¡Ay, Dios! Morales Sí Morales Vuelven de allá el viaje Fue normal, digamos De noche Sí, sí, sí A la vuelta, gracias Dios Claro, a la vuelta nos sentamos ahí Un montón de gente que venía en el colectivo Nos conocían Nos pidieron fotos Se rieron con nosotros Muy bien Si volverían a presentar Si volverían a presentar Si volverían a ser jurados Entonces Si venían en el colectivo, boludo Si a ti nos dijeron Si cagaron de risa Digo, yo le agarraron de jurado En la tarde que lo pagaron Se volverían a presentar en un real y que sí, ¿no? No, no, ni entiendo Que vaya solo Yo no voy Yo no voy Lo único que quería sería Gran Hermano Eso te voy a Ah, bueno, pero eso es otra cosa Se gustaría ir a Gran Hermano Sí Sí, sí, sí A lo que no le gustaría mucho decirle a Gaby Que Que el culo que eres de loco este le digo a Gaby Y los dos de grandes hermanos Sí Y ahora te lo vales Ay, sí que no vas a dar nada Porque te sacas de cagando Lo tuyo, eh Lo que pasa Lo que pasa, Pirulo Que Lo nuestro es la improvisación Divertirnos de un montón de cosas Y primero y principal Vos no sos un producto para que en dos minutos Claro, dos minutos es el tiempo que teníamos Claro, claro En dos minutos no te puede conocer la gente en dos minutos, ¿me entiendes? Es más Sí Yo puedo estar Si duras dos minutos no se ahorita nada Claro, es así Yo te diría Que si te conocieran de verdad Se sacarían el sombrero ante vos Si te conocieran de verdad Hay uno de esos que lo tengo acá Hay un jurado Sí Hay un jurado que Acá Ay, te quedó Sí Te quedó como marca Lo marcas, digamos Lo voy a cruzar En algún momento de la vida lo voy a cruzar La madre que lo trae O te lao cara de ch*** Como que hay un dios que me lo va a traer Igual le tiene un cabezazo en la jeta de Y ahora sabe cuando la canta gangor ¡Llálate! 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 Como la canta ¿Cómo? 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 No va a poder No, no Ya la de Bueno, pero Piru ¿Sabes lo que tiene de bueno todo esto? Lo que tiene de bueno todo esto Es que Voto que soy un pelastudo No tenés madre Es que no sé si quieres Ay, ay, ay Están teniendo un pedacito ese tema, eh A ver Un pedacito Un pedacito Un pedacito ¡Qué extraño! Un pedacito Un pedacito Es cuando le cruce de frente y dice ¡Hola! 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 ¿Puedo hacer una foto contigo? Y bueno, así yo con el ch*** y así ¡Saa! ¡Saa! Cuatro dientes y le voy a bajar, ya dame Y ahí sí que va a caer ¡Si! ¡Saa! ¡Ajá! 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 ¡La llave! ¡La llave, la llave! ¡Oh! ¿Cómo é, ¡comé la llave? ¡La llave! Callai No, boludo, el tema Va a sentar Sin pedirme la llave Va a sentar Así, sí Ay, como mío Va a sentar Está haciendo mal el ritmo Va a saberme llegar Va a salir mi canción Va a sentar sin pedirme la llave Su distancia Mi tiempo no sale No sé, no hace falta Ya, déjame ver Te la tengo jurada Dale de la chinga Ay, me voy a morir Ay, mi pecho, curado Ay, Dios mío Escúchame Qué buen momento Qué buen vivo Para sacarse todo lo que uno siente Sí Porque estas cosas Sí, sí, sí Ay, mañana tenemos cosas Mañana tenemos un psicólogo Lo vamos a tratar en cosas Todo lo que estaba dicho Que si no había tratado Porque yo iba con el café Así que no ha sido Digamos No ha sido un día Un día que digamos Que lo andan disfrutando Digamos No, no, no Lo han pido No, no, no No, no, no Si ustedes le tienen que dar un consejo A alguien que tuviera que ir a un reality Quédense en las casas, chicos Canten a la vela Te les tejo Háganse la garuela No sé Pero quédense en las casas No sustra No sustra Pero te paso a vos A lo mejor hay gente que no le pasa Claro Cuando no le da tasa Hijo Estaban todos Los chicos antes Y los otros Deberían contentos Y nosotros Yo no No, disculpen Que les toque este tema Yo sé que no querían hablarlo Pero 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 bueno Quería preguntárselo Porque no tuvimos Tiempo ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta Meter el dedo Ya, hijo de tu No sé No, bueno Hubieran preferido Hubieran preferido Que vaya yo A filmarlos de atrás Cosas o no Sí Porque En esos momentos Si hubieran quedado Captado en un video Eso es para ser Un documental Sí La cara te dice Nosotros Vostra rústica No sirve Tomás Ese Toadigo Así Ay Quédate 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 Gringo Bosca Sos 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 Escuchen bien Este próximo Sábado Cuando ves Cuando ves un pelado Caminando la calle ¿Qué te pasa por la mente? Le quiero tener Un cachetón de luz Así que no se cruce Calcula que iría Fui al daño Cuando le estaba Haciendo Tiles Me cien Un cachetón Me di cuenta Que le lloró No se crucen Los telados Así que Sí Así que bueno Un abrazo grande a todos Y gracias por la historia Del otro lado Los vemos chicos Chau 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 Nos vemos Chau chau Chau